Hola amigos, aquí estamos un día más y es World of Markings, vamos a continuar nuestra aventura aquí en Final Fantasy XII, perdón, y vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. He conseguido una nueva arma que es muy buena, vamos a verla, vamos de equipo, y es esta, la Kotetsu. A la Kotetsu se puede conseguir, tiene 50 de ataque, que está bastante bien, se puede conseguir del registro de enemigos, vamos aquí, vamos a la pladera de Giza de estos bichos, ¿de acuerdo? Creo que estos ya luchamos, creo que sí, 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 sí que me acuerdo. Estos bichos pueden soltarte también piel buena, que se puede vender por 350 por ahí, que es una buena cantidad, y tengo 60 y pico que también se puede vender, y tengo creo que casi 20.000 guilds ahí a lo loco, y además estas armas, que son bastante buenas por ahora, después son caca, y vamos a, y ya está, esto es, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer una cadena de estos, podéis hacerla yendo hacia el cristal sin tocar el cristal, porque si tocáis un cristal de guardado, la cadena se rompe, ¿de acuerdo? Tenéis que pasar dos mapitas de estos, dos zonas, y volver, y estarán de nuevo, y continuar la cadena. Creo que al final te dan 3 o 4, cuando te sale un botín, te dan 3 o 4 pieles de calidad y todo esto, y te va bastante bien. Creo que maté unos 30 y pico, 40, y ya me dieron bastantes cosas, así que es bastante útil. Y nada más, también lo recomiendo con licencias, yo tengo solamente con Ban, estas licencias, con Ban con Fran. Tengo, premio por daño, recupera PM, recupera 3 o 4 puntos de PM cada vez que da una hostia, ¿de acuerdo? Es muy buena, recupera PM al sufrir daño también, indemnización. Y premio por triunfo, recupera PM cuando derrotas a un enemigo. Esto es muy bueno, ¿de acuerdo? Así que nos lo vamos a guardar, y ya vamos a entrar directamente, aquí está Fran. Está preparando adentro, responsable de la amiga, de lo contrario. Se siente responsable, si no, pues le tocaría un poco los huevos que le pasara lo que sea. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. Si queréis, pero esto lo haremos más siguientemente, se puede hacer más siguientemente, así que vamos a pasar. Hola, Valthier. Un segundo. No, 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 no voy a pasar. Sí. Hola, Valthier. Las minas de óseo están en Brujerba, y Brujerba es el continente flotante de Dorstonies. Si queréis salvar a la niña, allí debemos ir. ¿Estás preparado para partir? Sí, estoy listo. Una vez que partamos, quizás no puedas volver a Rabanasta por un tiempo. No, volvamos ya. Sí. Me he acordado de algo. ¿Hay algo que quieres hacer? No, vámonos ya. Ahora, por desgracia, hay una escena muy bonita también de esto, que saldrán los flashes de estos negros, creo que ya lo hemos visto, por supuesto, en una escena bastante chula, por desgracia. Vamos a verla. No, 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 no. ¿Qué es una buena palabra? ¿Estás listo? Qué monos. Los Moguris siempre han sido las cositas esas que tienen como una especie de bolita rosa detrás. Son bastante monos. Eso también son monos, pero bueno. ¿Puedes ver por ti? Sí. Está súper emocionado, como un chiquillo cuando le regaló un balón de fútbol. Sí. Oh, of course. The shortest way, Silverdor Stonis. How flies, Buseva? Oh, she's free as can be. Wow. The Empire took notice when they announced the princess's unfortunate suicide in your untimely execution. If it becomes known that I'm alive, the Marquis will lose their favor. We'll try to steer clear of such things. Right, it's time to fly. And no wedding turns or you'll like to bite them off. I'm coming for now. Bueno, ya vamos. Venga ahí, a lo loco. Y bueno, ya nos hemos puesto en marcha a Brujerba. A ver cómo está Penelo. A ver si la tratan bien, por lo menos. You've seen to her feeding, yes? I have my brother. She eats well. See that she does. We need her alive. Balthier's bait must be fresh. I keep trying to tell you. I barely even know who Balthier is. My brother, a message come from Rabanaster. The straw she sets sail. She makes straight for the sky city of Bajerba. Barely know, was it? Yet a la trace, he goes bound enough for you. Tell me, how could that be her? That's what I'd like to know. I just met him that one time and that's it. Does that tongue never stop? What if we plucked it from your head? As for you, we need Balthier alive. His corpse fetches but half the bounty. A tenderbeaten, my speciality. There's no fun for it if we can't tease out a scream or two. Que hijos de... Bueno, por lo menos vamos en camino, yo que sé. ¿Dónde estás? Ahora sale por la ventana, van ahí, estoy aquí, me la hice y va. Dios. Dios. Sería algo muy, muy grande. Pero claro, como el juego tiene que ser perfecto. Ahora empieza, veremos lo que pasa. Esa escena lo hemos visto en el principio del juego, ¿de acuerdo? ¿Cómo cojones? ¿Cómo? 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 ¿Cómo cojones se sostiene una ciudad flotante, coño? Ya parece, que guapa, eh? ¡Wiii! ¡Qué guay, tío! Bueno, ya estamos en Bruggerba, vamos a ver qué pasa por aquí. Ah, bien. ¡Hostia! Me coge ahí por banda. ¿Tú no eres ese tal van? Nope. Vamos a ver. Ah... Habrá ahora una escenita, supongo. Of course. ¡Bruggerba! Ciudad suspendida. ¿Cómo coño se su... Seguro que es por la nepecita esa que dicen. Seguro, vamos. La Luzú Mines es justo en el frente. Pero, yo entiendo que no hay mucho más de ahí, estos días. ¿Estás en camino a la Luzú Mines? Entonces, por favor, me permito acompañarte. Yo tengo un errand para ir a la frente. ¿Qué manera de errand? ¿Qué errand? No, 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 no. No, 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 no. Vale, o no, 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 no. Vamos a ver la condición. Tiene 30 de ataque. Bloqueo 35. La madre que lo parió. Ah... ¿Es un tío o una tía? ¿Es una tía o un tío? Creo que es un tío incluso. Ah... Tiene un huevo de poder mágico, la madre. Hostia, tiene un huevo de poder mágico. Pero bueno. Es bastante buena, de acuerdo. Ah... Os va a ayudar bastante. Un segundo, voy a ponerme... Unos cuantas cosas. A ver, arte del escudero me lo voy a poner y ya está Porque para mí no Vale Debería de haberme puesto lo otro, pero Val ya lo tiene También, lo del PM y todo esto Vale, Brugger, aquí hay muchos sitios Por visitar, vamos a ir Primeramente tengo que comprarme Uno de estos, pero no sé dónde está Un mapa Bueno, en las tiendas habrá Lo mismo que en Rabanasta O no sé si es un poco más Extraño, vamos a ver si hay algo A ver, Lutil Ah, Broquel Lo mismo, sí Exactamente lo mismo Vamos a comprar otro de estos No Vamos a comprar otro de estos Porque nos dará falta, mirad lo que tengo Aquí, tengo Se venden por 384 las pieles de calidad Es una burrada Frito de dulce Lo he comprado de... No, lo he He conseguido de una especie De frutitas Que era como el tomate perdido Este, no, tomate perdido Era, sí La primera La primera cacería que hicimos El tomatito ese Eran lo mismo Super parecido Y os dan eso Que se vende bastante bien Lo siento Este camino está cerrado Permiso De autoridades de Brugger Tendrás que dar un rodeo Hijo de puta Hay que dar un rodeo Vamos también a la tienda de armas Más que nada Vamos a ir a la tienda de magia ¿De acuerdo? Porque hay magia muy buena Ahora mismo ¿Qué se vende aquí? ¿Droga? ¡Tag! Bienvenido a la mería ¡Tag! A ver qué hay por aquí Dag asesina Elemento caos Hostia No está mal Pero la verdad es que Me voy a comprar este Y algo más Algo de caca Algo de caca Bueno, ya está Creo que tengo flechas paralelas No No tengo flechas paralelas aún Creo que se conseguirán Ahora en Ganga ¿De acuerdo? Ahora aparecerán monstruos Bastante rar unos Y nosotros tenemos que darles La paliza ¡Uh! Magia, magia, magia Magia, magia, magia Magia está ahí A ver que me venden estos Ah, mágica, maite Parece cualquier otra cosa Que pelucarías, maite ¡Oh! En la inauguración A ver que tenéis ¡Uh! Vocal ¡Uh! Vocal ¡Uh! Mutis Bueno, ya está Otro ya lo tenemos Ah, ya está Pues, vámonos También estaría bien Ir a la gambitería La verdad Ah Hay a gambitería por aquí No, tenemos que dar un rodeo Creo que está ya aquí Las minas de luchu Nada más pasar esto Es bastante pequeño este sitio La verdad Creo recordar ¡Eh! La de técnicas Vamos a entrar a técnicas Total, tenemos bastante dinero Se puede conseguir bastante fácil También Curio A ver que tienes tú pa' mí Recarga Recarga ¡Uh! Recarga es muy buena Me la voy a comprar ¡Uh! Tiempo letal Daño a los enemigos Calculando a partir del tiempo Del juego Yo qué sé Recarga está bastante bien Recarga Recarga Creo Pero muchas más de ganar Y es bastante buena Pero yo no la suelo utilizar mucho Así que Pasando Vamos a ver Mira, gambitería La última que nos faltaba para llegar Podéis hablar con todas las personas aquí De acuerdo Os dirán información sobre este sitio También podéis ir al pub Al pub Esto Hola Gambitería Vasquez Vasquez Madre mía El líder Me la voy a comprar todo Total Hay mucho Porque si hay mucho La verdad es que no No vale mucho la pena Mira Podemos Podemos hacer PM Podemos ponerle carga Cuando tenga PM muy bajo PM 20% por ejemplo Mira A mí un estado sueño Confusión Agonía Este está bastante bien A un enemigo Que apunta al líder Aquí estoy Bastante Vamos a Vamos a vender pelaje de lobo La verdad Total Y vamos a seguir comprando No sé por qué tenía tanto pelaje de lobo La verdad Es bastante rare uno Enemigo al tope Enemigo a vitalidad 70% Esto nos va a venir bastante bien Menor o igual Bien Enemigo estado óleo Sueño Inútil Inmóvil Espejo 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 es muy bueno Enemigo volador Esto nos va a ayudar muchísimo El personaje Ya está Lo compramos todo Porque así tenemos un poco más de juego Con los gambits Y si yo ya iré Dando un poco de técnica Porque no me acuerdo muy bien de los gambits Y es una muy muy buena forma Además de subir de nivel De De batalla Eso es Está aquí creo ya Las minas de lucho Sí Está aquí abajo Vamos a tocar Vamos a guardar A ver Normalmente vendo mercancía a mineros ¿Y a mí qué? Un colillo Con la de fénix Estaría bien comprar Unas cuantas colas de fénix Buah Qué asco Voy a guardar Aquí está el de memoria Yep Y Joder La puta ranura dos Tío La uno Vamos a guardar en otro espacio En otro espacio Eso es Ya llevamos 12 putas horas Jugando a esto No creo que sea tanto tampoco Porque me he tirado un huevo de tiempo Entrenando Pero bueno Ya hemos llegado Voila Pues entremos Qué malo podría pasar Bueno voy a cambiarme también un poco de esto Voy a ponerme a alguien más Aquí hay bichos que nos dan Una especie de Como son no muertos O algo así Voy a dejar a Vasco un alumnado Por ahora Voy a cambiarme de equipo De A van Porque me mola llevar a van Mira qué guapa que está La 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 katana Está guapísima tío Mola que te cagas A ver Qué pasa Otra interrupción Me cago en 10 No nos han visto No nos han visto Porque no han querido No nos han visto No nos han visto No nos han visto Hey Dicen muchas cosas. Estás seguro bien informada. ¿Quién dijiste que era? ¿Cuáles diferencias hacen? Tenemos que encontrar a Penelo. Y Penelo es tu... Es una amiga. Fue trabida y tomada aquí. Y estamos por aquí. Bueno, vamos a ir por aquí. Aquí hay Yukuls, ¿de acuerdo? Son bastante flojitos estos. No tenemos nada que temer. Bueno, nosotros que tenemos una armadura espectacularmente buena. No sé si os acordáis. Incluso voy a ir un poco más rápido aquí, la verdad. Además que no tenemos nada que nos de... Es que matamos de enseguida. Vamos a ir por aquí. ¡Mira, esqueletos! Estos son los que os decía, ¿vale? Estos sueltan cosas muy buenas. El hueso que ha comido este se vende por muy buena... Por muy buen... Por pasta. Nos quitan cero, la verdad. ¡Ah! Vale, vale, vale. Por el vestido este de mago. Yo digo... Joder. Cabrón del Toxis. ¡Pura! Y piedra oscura. Piedra oscura. Piedra oscura también tiene muy buena pinta. Aquí hay bombas, ¿de acuerdo? Es de aquí, ¿no? ¿Por qué? Ah. Miles. Ah... Vale. Volvamos. Aquí creo que se puede subir y bajar las cosas de estas. Ah, no. A tomar por culo. Ya está. Uno menos. Estoy yendo un poco rápido, ¿vale? More yogurts. Yogurts. Debería haber comprado... Vamos por el otro sitio. Aparecen enseguida estos bichos. Aquí voy a estar mirando todo el rato el mapa verde. Se ha salido de la nada. ¡Woo! Uh, los pasadillos estos. ¿Ves? Ha pisado una trampa de estas. Quita un huevo de vida muchas veces. Si vamos por aquí, nos aparecen monstruos, creo. Ah, qué asco. Hay un sitio... Sí, es de aquí. Aquí aparecen un huevo de... De esqueleto y todo esto. Ahora me están apareciendo muy pocos. Pero yo recuerdo que me aparecían un huevazo, en serio. Ah... Esto es mío. Vamos a ir por aquí otra vez. Bueno. Mira otra. Yogur. A ver de qué sabor eres, hijo de puta. Coldiño y murciélago. Me cago en la puta. Esto tenemos que... Uh, hacen electro también. Pero bueno. Clase de brujería es esta. Bola de rumbe. Bola de rumbe se la puedes tirar al enemigo. Y suele hacer bastante daño, ¿de acuerdo? Vamos a ir por aquí. Vamos a... Me gusta el investigue. Le sacan 20 y pico a los otros, que es una... Ah, ya estamos en ceguera todos los días. Vale. He atacado un poco, tío. Vale. Fallamos casi siempre El 90% de las putas veces Bueno, vamos a pasar un segundo Que aquí me ponen ceguera Y ahora que hemos comprado los gambits Coño, me la voy a poner Voy a poner el 50% Bueno, no tenemos nada A ver ABM, está el sueño de confusión Está guagonia Venga, venga tío, no me jodas Enmigo, personaje Enmigo más cercano Espejo, ¿en serio? ¿Solo tengo esto? ¿Solo tengo sueño, confusión y agonía? Vale, tenemos que ponernos libra Pero libra no la tengo Luz Luz, fuego Ponemos luz a todos Ponemos luz Y se pasa enseguida Vale, continúe Solo damos la vuelta, ¿en serio? Hay una especie de puente, ¿de acuerdo? Donde nos aparecen Pero cien mil millones de De bichos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí vamos a hacer Experiencia y dinero Nos aparecen 120 de esto ¿Me acuerdo? Aquí te puedes hacer mucha pasta Mucha pasta No os podéis ni imaginar ¿En serio, tío? Tengo que atacar a dos o tres Quitamos mucha, tío No hay nada que temer ¿Veis que nos aparecen 15 o 20 cada vez? Pues podemos ir y volver, ¿de acuerdo? No les hemos dejado ninguno Vale Vale Oh Están guapísimos Los bichos estos Pero muy guapos ¿En serio? Hala, hielo Para tu godi Lamont Muchas veces nos va a curar ¿De acuerdo? Ya tenemos otro nivel Nos siguen dando lo mismo Aquí nos siguen Nos dan Oh Dios Vamos a dejar que nos muren Malthier ya ha perdido todo su penem Bueno, se recupera muy fácilmente aquí, la verdad ¡Hasta he hecho sombra! ¿Lo que es esto? Ya está Ya nos hemos curado Nos vamos a ir curando ¿Oraza también? Bueno, mientras nos curamos y todo esto La verdad es que no hay ningún problema ¿En serio? Hay tanta gente Lo veo y no lo creo No paran de salir Es muy, muy, muy claro ¡Ey! No golpeas Mal Mal Ya está, ¿no? Sí Pues lo que tenemos que hacer para que nos vuelvan otra vez Es esto Bueno, primero voy para que no maten a ninguno Voy a quitar los gambits Lamont Espero que no ataquen a nadie Vale, no ataquen a nadie Vamos a continuar Tenemos que retroceder esta y volvemos Y si volvemos Deberían estar Debería estar Otra vez A todos los bichos Y poder continuar A esto Que así Que así es Efectivamente Bueno, si tenéis cámara rápida Os recomiendo que la utilicéis Pues eso que haré Que omito ¿Me habéis hecho una ultra poción? Que guay Yo sabía yo que utilizaba una ultra poción O algo así Pero bueno Mierda, tío No están haciendo nada Los otros Por supuesto que no Ahora Ahora van a matar Esquivan tan bien En serio 23 Frank Ejeculta hueso ¿De dónde se ha quedado ese hueso? Casco de hierro A ver A ver que homo es No sé si es Hostia Se lo hago hostia Vamos a ponernos Bueno Dan casco de hueso De hierro Como veis Es un poco mejor Del normal Pero Salidme otra vez Vamos por abajo Esos capítulos Soldrán ser Un poco más largos Que los de Dragon Custache ¿De acuerdo? Porque si no Este juego No lo acabo Ni el mes que viene Ah, que asco Cura Oh, perfecto Wow Nos dan un huevo Dan, tío Nos dan 10 Que no vamos a utilizar ¿Verdad? Piedra oscura Hueso 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 ¿Paro? ¿Digo freno? Yo no tengo freno ¿Por qué te posoto así? Madre Amor de Dios 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 Tito 500 Es una barbaridad Debería dejar un poco Y no lo hagas Vale, voy a dejar un poco Voy a dejar de coger diversos Diversos botines que me tiren Para que pasemos un poco de nivel Porque llevamos 60 y pico Y no hemos Aún pasado Y a ver si me pueden también Soltar unos cuantos Borros de estos Bien Buah Si Valtier tuviera Que no lo tiene Hostia, si que se van los botines Creía que no se iban nunca O los hemos cogido Sin querer Vale, parece que ya no están saliendo Muchos Vamos a continuar Coño Si, esto ya lo hago Luego yo Mira Ya cambié ¿Por qué no me sueltan Dos de cada? Dios, Dios Qué cargante Que es esto Yo creo Ahora vamos a tener Una lucha No es como un Un jefe Pero es parecido Vamos a continuar Hostia, estos son bastante Más flojos A lo mejor es que son magos O algo así Parecen como medio magos Mira, ya está a punto De subir otra vez Al nivel superior Venga Tan más posible Hueso que haré comido Tenemos un huevo de hueso Estar cargomidos Por lo menos 30 o 40 Ya que tenemos Bola de lumbre Bola de rumbe Al final se puede comprar Se puede comprar Creo Estamos a punto de llegar Si ya hemos llegado aquí Estamos enseguida Bola de rumbe Otra vez Otro tesoro Sí, creo que es aquí A ver A ver A ver qué hay aquí No es un huevo de hueso No es un huevo Manufacted Nethosite Nethosite Unlike regular Manufacted Nethosite Absorbes Magical energy This is the fruit Of research Into the manufacture Of nethosite All of the hands Of the draclor Laboratory So this is Where they're getting The magic Site Arandal Attended to Then Thank you I'll repay you shortly No, you'll repay us now We have too much on our hands To go on holding yours So, where did you hear this fairy tale About Nethercite And where did you get that sample you carry What do you know about the Dracula Laboratories Tell me, who are you Balthier You kept us waiting, Balthier You slipped away We missed you First to judge and now this boy The whole affair has the smell of money about it I may have to wet my beak a little Keep your snout in the trough where it belongs This thinking ill befits you, Bougamnon Balthier Too long have I gone unpaid I'll carve my bounty out of that boy Where's Penelo? We're taking her back The girl? Why keep the bait when you've landed the fish? We cut her loose on the way here And then off she ran crying like a babe Well, now we can or not fight I'm going to try to fight I'm going to try to fight We're not able to take them all Fight who we must leave the rest Let's try to fight Let's try to fight Hostia, they're in the skull In serio? No, no Tiene courage and prisa Por el amor de Dios A ver que quitan A mi me quitan 0, por supuesto Buah, quema, quema, quema Esto está demasiado ganado Es que va, que va No, han podido Enmudez me ha dejado Una poción Estás muerto, Vagammon Me quitan 4 Esto es, de acuerdo Bueno, y lo vamos a dejar aquí Ahora que no nos dan Dame un poco de vocal Y ya está Espero que os haya gustado este capítulo Es muy largo Ha sido muy largo Este, dale a like Favorito, suscribiros Y venga hasta el siguiente capítulo De Final Fantasy XII Con Sword and Mark Hasta luego, Lucas